Fundación Fibus Pan y TVS Canal 13 le invitan a las Jornadas Médicas Optalmológicas Solidarias Juntos por la Visión Rebampeña, con la participación de médicos norteamericanos que estarán valorando a los pacientes y los cuadros críticos recibirán un tratamiento especial con la dotación de anteojos Se atenderán todas las enfermedades oculares, especialmente a los niños La valoración para las cirugías se realizará en octubre se pare a tiempo su turno en las instalaciones de TVS Canal 13 o en las oficinas de Fundación Fibus Pan, en la calle José Peralta y Alcocer Ciudadela de Maestros de Chimorazo, Jornadas Médicas por la Salud Visual de los Rebampeños TVS y Fibus Pan, portadores de solidaridad para quienes más lo necesitan A unos cuantos kilómetros de nuestra ciudad, en el sector de Cunduana, vive Doña María Romero Una humilde mujer quien recoge chatarra y cartón para sobrevivir desde hace varios años Las condiciones de escasas posibilidades en las que se desenvuelve esta familia son palpables Por tal motivo, el espíritu de generosidad de algunas personas y entidades se hizo presente Así, la Fundación Fibus Pan, conjuntamente con este medio de comunicación han dispuesto el contingente necesario para poder ayudar a esta familia David Guacho, miembro de la Fundación, nos cuenta sobre el proyecto En esta ocasión hemos nuevamente unido esfuerzos con el TVS a través de nuestra vicepresidenta, Doña Jacqueline para poder ayudar a un prójimo más que realmente lo necesitan Vimos, analizamos este caso Estamos haciendo distintos tipos de proyectos para poder hacer realidad que esta familia tenga una casa digna donde puedan vivir Pero siempre y cuando solo la Fundación tampoco va a poder Queremos más bien hacer un llamado a la ciudadanía y a las personas de buen corazón que podamos unir este esfuerzo y que esta señora y su familia realmente tenga una casa digna porque lamentablemente el otro día en la granizada nuevamente se han caído las partes de la casa que supuestamente es casa de plástico Además se manifestó que se contará con la colaboración de voluntarios norteamericanos quienes prestarán su mano de obra en la construcción de la vivienda Por otra parte, los respectivos trámites legales ya se los estaría gestionando Así, lo que se espera es poder contribuir de manera solidaria y en el menor tiempo posible con Doña María y su familia Con lágrimas en los ojos y un profundo sentimiento de gratitud manifestó la emoción que sentía al saber que podría cumplir el sueño de tener una vivienda digna para ella y sus hijos Y Dios le pague, aquí está la señora Jacqueline hace un año que yo salí pidiendo la colaboración Y Dios le pague, ella me ofreció ayudar y sí creo que se va a cumplir mis sueños que agradezco bastante Todo esto gracias a personas de buen corazón que han forjado su trabajo ayudando a los más necesitados Sí, ahí atendré para cubrir a mis hijos que todos viven conmigo Nadie no vive a par Juan Carlos Vallejo, TBS Noticias No, 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 no Todo esto hace momen y看到 en el punto Er ser un compañero y el ser un compañero Pero me dijo que me llenan con momento es también venga la冼 settings y eso me centramos toda esta semana Gracias, señor Pérez. Gracias. Gracias, señor. y que manden los datos que en que no puedan seleccionar con la misma empresa, cómo serán estableces la información de la escuela de miedo, o cómo serán el punto de la publicidad en nuestraereye en esta institución, o cómo es primero que no está que sale para tener una empresa especial. No lo sé por una hora en los mismos los que se solucionan en la gente está diciendo, que estamos en el tratamiento de nuestra mujer, y nosotros sí que tenemos que entender las experiencias, como yo. Pero no, no, no. Ya no lo voy a llegar akuar a este lado, porque está haciendo mi movimiento. todo el territorio de los líderes, sino una cantidad de aportaciones de un noviembre y docente. Gracias. 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 Con la tierra con la red, la bala, la grasa, el bala, la claridad, el obede. Con la receta, con el gran, el gran, el gran, el gran, la grasa. Pero solamente se denvatan en la opción de la receta. Justamente, de las recetas se denicanas, que están en su rol, que explique sobre el nuevo que el artículo no le contó en la intervácio de la comunidad o en la nación. No importa el más que el artículo no lo ha dicho, que el artículo no lo ha dicho, no lo ha dicho, que el artículo no lo ha dicho. El artículo no le explica a la fin de la fin de la fin y la información de la cálculo de científicos y no se puede dar a la intervista de la edición. ¿Qué es lo que se llama? 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 de la gente que tiene cada día, y que es muy grande que tenemos que hacer, porque la integración es por esto que cada uno está listado en un gesto de gestión, que está en la ciudad de Chile, entre todos los que están en la ciudad de Chile, los que están en la ciudad de Chile, tienen que tener que tener estos de los 700, los que tenemos que estar en todo el territorio, tenemos que tener en el 70%. sólo me voy a mandar para el hacer el 8% de los pacientes que tenemos todos los pacientes que corresponden a los pacientes. Está informado, ¿no? Es que se transforma en el tema de los pacientes que están en el tema de los pacientes que están en el tema de la ciudad. ¿Cuál es el comitante de la nueva extensión? Bueno, el paciente tiene la voluntad de los médicos de mi familia, que tiene la voluntad de la institución, que tiene la voluntad de los pacientes que lo han entendido, pero también tiene la voluntad de los pacientes que lo han entendido, por lo que están haciendo el comitante móvil y la consulta de la comunidad de Estado. Seguramente, con el paciente compañero, que puede utilizar el ministro de nuestros ellos. Ustedes son." Si fom 위에 los pacientes que vinieron a los pacientes que captaron la situación de los pacientes que están en la enduring prudencia, los pacientes que hacen que puedan poder ayudar a los pacientes que ponen una cosa suficiente. muy solidaria, que está trabajando en esta ciudad durante el tiempo y en el camión de raciones y emisiones en dos mil días y otros asignados en concreto que también está arreglando de esas tres actividades que nos van a ser feliz en el siguiente diálogo. Número, un saludo a Pablo Marisol, que es un extranjero que está edificado en la ciudad, que estamos en este país, y que viene a existir esta región de solidaria. Hay informes, como el de salud, el cirujano se ha caracterizado por hacer campañas de y que salieron en esta provincia varios ejercicios, y que muestran los resultados positivos. Todo el caso que me hagan el día de hoy en día. Sí, sí, dono, gracias por invitarme. El pan es ahora, es un igualdad, también es un igualdad, en la manera de salud... En este momento, hay un tema que se está ayudando al costo y que los resultados positivos, una campaña emprendida, posibilita, y solidaria, también, la atención inteligente, y todo eso. O sea, al estar siendo posible la construcción de una región natal, no me puedo decir, porque me van a quitar, pero no es posible. Y todo el final momento está ayudando a todo el mundo, y se le suena obviamente, la construcción de su país. Todo el espacio. El pan es avanzando mucho en la hora de la diversión, gracias a la variación entre el discurso y la comunidad a través de ustedes, y están mal preciosos. Es un labor muy, muy lindo, y para mí es una bendición ayudar a esta familia y la construcción de la casa. Hoy es importante destacar, entre todas las tradiciones, las estamos recibiendo, hay un trabajo árbol de... ¡Gracias! 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 Juan Carlos Vallejo, TBS Noticias